¡Hola a todos! Hoy, hoy, no estoy exagerando, eh, no estoy exagerando, tenemos... Eh... Los tres cubos más bizarros del planeta Tierra. Son unos cubos... Baratos, Antiguos y... Sucios. Sí, sí, sucios. Así de claro, cuando los compré, daban asco. Venían con el paquete... Eh, sucio, dentro estaban sucios, las... Partes blancas, ¿no? Y las pegatinas blancas, mal. Bueno, son de la marca Motsi, Motsi, y... Vamos a verlos. En primer lugar, tengo por aquí... Vamos a poner esto bien, ¿no? Que esto no puede ser. Tenemos por aquí... ¿Dónde estás? Pensé que iba a venir sola. Te estoy llamando, por favor. Aparece aquí. No quieres, ¿vale? Pues te cojo yo. No pasa nada. Tenemos por aquí una pirámide. No es del futuro, es del pasado. Esta pirámide, ¿dónde estás? Aquí está. Bueno, veis, esto es una pirámide. Una pirámide rarísima. A ver, este tipo de cubos tienen mucho tiempo. Yo ya los conocía desde hace, pues eso, mucho tiempo. Pero, no sé, no me animaba. Decía yo, no sé, me parecen un poquito raros. Pero bueno, a ver, cuando está resuelto este cubo, veis que yo si lo pongo así, tengo que ver solo un color, ¿no? Entonces aquí vemos rojo, aquí amarillo, naranja, blanco y aquí todo verde. No, porque pueden confundir bastante, ¿no? Porque no sabes muy bien cómo se pone esto. Bueno, esto es un 3x3 al final, ¿vale? Aquí tenemos un 3x3. Por si alguien no sabe cómo es un 3x3, obviamente sí, pero bueno. Tenemos centro, aristas, esquinas. Pues aquí, veis que si yo hago esto, tenemos centro, un centro que sobresale. Arista, arista, arista. Y aquí no tenemos esquina, ¿vale? Falta la esquina. Luego tenemos esta versión, por cierto, gira fatal. Esta versión concretamente súper dura, ortopédica. Se deforma mucho. Vale, yo puedo hacer esto y ya veis que se está deformando, ¿no? Completamente. Aquí lo mismo, tendríamos el centro, aristas. Aquí falta esquina. La esquina estaría por aquí. No hay esquinas, ¿vale? Tenemos 4 esquinas sí, 4 esquinas no. Veis, esto serían las aristas, esquinas. Bueno, esta es la idea, ¿no? Y tiene forma de pirámide. Engaña un poco, porque claro, te parece que va a girar, no sé, de otra forma, ¿no? Pero luego, claro, cuando haces estos giros de los laterales... Por favor, compórtate. Veis que gira todo esto así en bloque, ¿no? Y tengo otra versión aquí, que es bastante parecida. O sea, que la voy a mostrar ahora mismo. Que es... A ver, al final es lo mismo, ¿no? También tenemos que ver solo un color. Rojo, verde, naranja, azul, no sé qué, amarillo. Y tenemos, pues... Vamos a verlo. Yo hago este giro. Esta gira muy bien, ¿eh? Gira muy bien. O sea, primero abrí la otra y dije, Dios mío, qué asco. Qué asco, por favor, que me acabo de comprar. Y luego esta tiene un giro bastante bueno, aceptable. No tiene esquinas esta versión. Veis que están deprimidas, no existen. Solo tenemos centros y aristas. Los centros tienen orientación, ¿vale? Porque tenemos cuatro stickers en los centros. Importante a la hora de resolverlo. Y gira así. No sé de forma, no sé si lo dije. Vamos a hacer unos cuantos giros. Y veis cómo queda deshecho. Y como dije antes. Confunde bastante. Dejo links de compra. Yo qué sé. Igual queréis compraros estos cubos. Nunca se sabe. Las mentes pervertidas que pueden estar viendo este vídeo, ¿no? Como decía antes. No sé lo que iba a decir. Pero bueno, vamos a verlo. De cerca. ¿Veis aquí la M? A ver, Mochi tiene unos cubos rarísimos, eh. Son antiguos, por ejemplo, como la torre esta de observación. Bueno, la voy a enseñar luego. Ya que la tengo por aquí. Que también está muy bien. Son así baratos. Está muy bien. Ah, y por cierto, por cierto, por cierto. Me olvidaba. ¿Queréis ver una situación muy, muy fuerte? Yo la voy a enseñar de todas formas. Aunque igual es un poco arriesgado. Pero yo la voy a enseñar. ¿Veis qué tenemos por aquí? Pues tenemos todo el cubo resuelto. Pero, pero, tenemos una esquina mal orientada. ¿Vale? Esta está bien, esta está bien, bien. Y esta esquina está mal orientada. ¿Pero qué pasa? Estas están bien. Y aquí no tengo esquinas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Solo una esquina mal orientada no puede ser. Esta situación es imposible en un cubo de Rubik normal. Bueno, lo que pasa es que aquí, aunque no tenga esquinas, la esquina que en teoría va aquí está mal orientada. O sea que tenemos que, atención, orientar el aire. El aire que está aquí tenemos que orientarlo. Yo no me doy cuenta porque yo veo todo igual, pero el cubo lo sabe y dice, aquí, este cubito de aire, por favor, rótalo. A ver, es muy fuerte. Es muy fuerte tener que orientar algo que no existe, ¿no? Pero es así, es así. El mundo de los cubos es muy fuerte. Entonces, yo oriento esta esquina y luego oriento una de estas cuatro. Me da igual. Hasta que el cubo quede bien resuelto y ya está. O sea, no. ¿Os parece normal? Pero, ah, por cierto, dije antes que tenía por aquí la torre de observación. Este me lo habían regalado estas navidades. También es de la marca Mochi. Es un 3x3 extendido. Está muy bien, ¿eh? Porque te obliga a resolverlo. No te caigas, no te caigas. Te obliga a resolverlo de otra forma porque se bloquea bastante, ¿no? Porque yo hago así y digo, no puedo girar. Entonces tengo que girar, pues, tres veces para el otro lado, ¿no? Este tipo de cosas. Y está muy bien porque, claro, es una torre de observación. A ver si está hueca. Efectivamente. No puedo meter el dedo. Ah, sí, vale, por aquí. Bueno, está muy bien. Es una modificación muy interesante. Pero, pero, ¿no habías dicho al comienzo que tenías tres cubos muy extraños? Porque este no cuenta, ¿eh? Este ya lo tenías. Pues sí, pues sí. Aquí tengo el tercero. A ver. O sea, ¿esto qué es? Unos palos aquí atravesados. Estás de broma. Pues no, esto es un cubo de Rubik. Muy interesante también, ¿eh? Un concepto curioso. No tiene esquinas tampoco. Vale, aquí faltan las piezas. Pero tenemos aristas y centros. Vale, esto sería un centro. Aristas. Y luego tenemos, en este nivel, ¿no? Dos aristas así aplastadas, en horizontal. Y luego dos aristas agresivas en vertical, ¿no? Y la idea es... Pues tener al final líneas de un solo color, ¿no? Vale, yo puedo hacer esto. Y veis que tengo esta línea, pero rompí esta. Y si le damos vueltas, pues todo es así. Tiene líneas. Es muy sencillo. Porque, bueno, son solo aristas. Hay muchas piezas idénticas. Vamos a ver cómo queda deshecho, por ejemplo, ¿no? Así. Y veis, ¿no? Este es un buen cubo para comenzar, ¿vale? Es una modificación muy sencilla. Y no tiene stickers. Está muy bien. Es muy curiosa, ¿eh? De hecho, yo este cubo no me lo compraba. ¿Sabéis por qué? Porque pensaba que no era un cubo. O sea, que eran unos palos que los desmontabas. O sea, desmontabas la estructura y luego tenías que montar la estructura sin que se te cayese. Bueno, este tipo de... De puzles así, ¿no? Pues no, es un cubo de Rubik. Así de claro. ¿A dónde vamos a llegar, eh? El mundo no tiene sentido ya. Y ya que estamos mostrando aberraciones extrañas, voy a mostrar este que también tengo desde hace mucho tiempo. Me lo había comprado en su día. En la propia caja ponía que este cubo era un 4x4. Y no es un 4x4. Es un 3x3 extendido, simplemente. Entonces, veis que hay bloques unidos. Vale, tú coges un 3x3, le pegas estructuras y al final parece que tienes un 4x4, pero no. No, no lo tienes, ¿vale? Veis que por aquí no gira porque está pegado. Entonces hay bloques unidos. Pero Dala... O sea, parece que es un 4x4, ¿no? Y además tiene estos stickers tan festivos. Yo siempre que... A ver, este cubo siempre lo llevo a las fiestas porque... Bueno, es un éxito. Yo llego a una fiesta con este cubo, bueno, la gente me empieza a hablar. Es un descontrol, es un descontrol. Increíble, ¿eh? Pero bueno, deja de soñar de una vez, ¿vale? Ya está bien. Despídete de este vídeo. ¿Cuál os ha gustado más? Este y la torre de observación no cuentan que no son de este vídeo, ¿eh? Ya está bien, ya está bien de robar protagonismo. ¿El triangulín? ¿La otra? ¿O el de palitos? El cubo a pez, por supuesto. ¡Como siempre! Nos vemos en otro vídeo.